Hola gente, en el día de hoy vamos a jugar Punto Ruptura porque se me ocurrió darle, pero si escuchan un sonido como de Bob Esponja, significa que estoy viendo Bob Esponja Que soy fan de Bob Esponja, literal, no me culpen, que soy fan de Bob Esponja Bueno, mientras tanto de que estos pendejos están ahí, voy a ir a jugar a la manquinita, para no aburrirme Ah, botón rojo Bueno, ay, Dios mío, ¿dónde le faltan? Se está cagando y bueno, ya no voy a decir esas cosas porque eso es de mi mal comportamiento, perdón Ya, no voy a volver a decir eso, solamente que estos tipos creo que saben jugar muy... Buda ¿Quién es Buda? ¿Una fruta del diablo? ¿Soy yo? ¿El Kitsune? Dale, ya, solo quiero que se apuren, por favor, porque si no se me puede dañar Animaciones, no sé cuánto tiene, pero quiero comprar esa Creo que, yo creo que me alcanza y que está como verde y verde significa que lo puedes comprar El ganador es... ¿Quién es esa? Dios mío, está un poquitita rara La cabeza está muy... está muy bajita y muy rara Chupa Vale, ya, no sé qué está pasando con esa tipa, pero ya comenzó el juego El asesino matará cuando las luces estén apagadas Ok, vamos a hacer dos partidas ¡Uy, soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Ok, vamos a matar a este pendejo ¡Uy, Dios mío! ¡No se dieron ni cuenta que soy yo! Ok, fue esa, fue esa Fue esa, fue esa ¡No, yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy esa! ¡Esa, esa, esa! ¿Qué es esa? ¡Muy bien! Ok Vamos a matar a la fresca ¡No! ¡No, bro! ¡Literal, ya me van a descubrir! Ok, es ese ¡Es ese, es ese! ¡Es ese, es ese! Bro, literal, es ese Es ese, es ese Es que lo estoy intentando culpar para que no me maten Ya Ok, dale Uno Dos Y... ¡Uy, mete el bacon! ¡Mate el bacon! Pobre breako Literal, no merecía esto Pero creo que Te voy a, voy a culpar que fue el perruno Ay, imp Imp No, yo te culpo a ti Yo te culpo a ti No De verdad Yo te culpo a ti Yo te culpo a ti ¡Ja, ja! ¡Loser! Dale, ya No, disparale este ¡Uy, my God! Dios mío, literal Fue el Mickey Mouse Fue el, fue el cabeza de mi De Mickey No, no Esa, ese, 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 ese Ese fue el cabeza de Pito Ya Murió Ahora toca al perruno ¡Pum! ¡No! Dios mío, me van a matar Me van a cajar Ya ¡Ese fue! ¡No! ¡No me culpan a mí! ¡Yo no soy! ¡Eh, tú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bro, terminé con mi vida ¡Chao! ¡No! ¡Vamos! Pensaba que me iba a morir Pero no La suerte llegó Me salvé Ya, ahora viene la otra ronda Comercio Mi Pito No sé Ya comienza el juego Como dije que al Como el medio video Que iban a hacer dos rondas Ya está en la última Y ya nada más Porque se me puede quedarse muy bien En cualquier momento No a la bestia Mataron a la calzona Ok Me van a matar a mí Me van a matar a mí Literal No, literal, no Ok Vale, ya, ya, ya ¡Pero dale! Se desconecta Mi amigo Literal Me estoy salvando Mató No a la bestia ¿A quién mató? ¿Se mató ella misma? Dime que no voy a hacer ya ¿A quién mató? ¡Ay, ay, ay! Voy a matar en secreto ¡Pum! Me van a matar a mí Morí ¡No! Como dije Ya, chao Que le voy a...